A continuación, les presentamos los hechos más importantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, emprendido en beneficio de todos los ecuatorianos. En su visita a la provincia verde de Esmeraldas, el ministro Gabriel Martínez, en compañía de autoridades locales, constató los trabajos de rehabilitación de la carretera Quinin de las Golondrinas de 33.80 kilómetros de longitud y el mantenimiento por resultados de la red vial E15, proyecto que cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Además, el ministro de Estado recorrió los trabajos de ampliación del muelle de 350 a 550 metros, la zona de contenedores y la construcción de las áreas de bodega en el puerto de Esmeraldas. En la provincia del Guayas y El Oro, el ministro Gabriel Martínez cumplió diferentes actividades en beneficio de los ecuatorianos. En el Cantón Naranjal, en compañía de la ministra de Educación, Monserrat Gremer, inauguró la Unidad Educativa del Milenio, Dr. Miguel Encalada Mora. Con el objetivo de fortalecer la vialidad rural del Cantón Chilia, en la provincia de El Oro, el ministro Gabriel Martínez recorrió la vía Campo Real-Nudillos-Dumarín, para verificar las labores de rehabilitación que se ejecuta con ayuda del tractor que fue entregado en comodato al Gobierno Autónomo Descentralizado de Chile. Asimismo, como parte de su agenda en la ciudad de Machala, recorrió los centros de salud tipo C, El Paraíso y Brisas del Mar, que registran un avance físico del 75 y 80% respectivamente. Estos proyectos se ejecutan con una inversión que supera los 9.6 millones de dólares. Con presencia del viceministro de Infraestructura, Ricardo Paula, se dio apertura a las ofertas de licitación pública internacional para el mantenimiento por resultados de la carretera Balvanera-Payatanga-Bucay, de 106.69 kilómetros de longitud, con el objetivo de mejorar y preservar el patrimonio vial del país. Con acciones como estas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ratifica su compromiso con el pueblo ecuatoriano.